La idea es poder dar a conocer el documental en sus múltiples formas, poderlo llevar a lugares donde raramente serán vistos o difícilmente serán vistos. Ambulante empieza a trabajar en cada sede como dos meses antes, más o menos. Afortunadamente conseguimos, por parte de Puebla, algunas otras sedes alternativas que no se habían concretado. Y bueno, pues nos pusimos las pilas y conseguimos lugares nuevos. I think this particular film gives you a little bit of the history of the United States. It gives you a little bit of the history of food production. This is a picture of modern-day cowboys, and it gives a view of the way cowboys live now. It was invited, I think, by the festival. The festival liked to, and wanted to show it. They were showing films about music as part of the festival. ¿Puedes comentar un poco sobre el proceso de edición para esta película, cuántas horas de material tenía? After the trial, it was over, which lasted a few months. But we came to London, where it was edited, and we sat down and looked at the footage of the interviewers, and we didn't really know how we were going to make a film. Yo soy editor del Baral. Es un documental de cotidianidad, de observación, que no tiene entrevistas, sino que busca representar una realidad, que es la de este rancho en Guanajuato, a través de su cotidianidad, y a través de la vida, y las palabras de la gente. ¿Cómo logran la proxemia de la producción con la gente del pueblo para obtener toda esta información? Pues la gente se la pasaba conversando media hora o así, no hablaba de los temas, y de pronto ella en algún momento se tenía que motivar. Lo más importante es, uno, poder identificar las sedes. La gente va caminando y cuando hay una sede, que es una norma santerrativa, que no están acostumbrados, no saben qué ambulante está ahí. Nosotros tenemos unos banners que se ponen afuera. Sin los voluntarios, pues no se llegaría a ningún lado. En realidad las salas estarían vacías, no habría evaluación. Yo soy coordinadora de aquí, de la sede de Angelópolis. Al inicio ha sido difícil porque la gente no está muy acostumbrada a ver este tipo de documentales, pero ahorita conforme va pasando, ya llega gente que nada más viene directamente a ver los documentales. Tienen que ver los dos escobar. Los dos escobar. Está buenísima. Es un poco difícil convencerlos que al final tenemos tal variedad que hay para todos los gustos, y al final sí logramos que entren a las salas. Me gusta mucho invitar a la gente que se entere de los documentales. Preguntamos sobre la edad, la sede en la que se encuentran, cómo se enteraron del evento de ambulantes, si por alguna publicidad, algún cartel por nosotros, los voluntarios. ¡Familio! 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 Algunas son padres, algunas están. ¡Ridas! Me divirtió mucho la familia. ¡Ah, me tiene conmovida! Buenísimo. Me pareció nostálgico también. Una forma de construir a la otra edad. Pertinente. Un poco cursi. Unas imágenes muy bellas. Le importa más el festival a las personas adultas que a los jóvenes. Es de las mejores cosas que puede haber. Hay mucha reflexión, muy fuerte, crezca mucha crítica. Te aporta mucho. De muy alta calidad. Me gusta esta tendencia del documental moderno, de prescindir del narrador. Si no los ves enamorantes, no los ves en ningún lado. Lo que necesitaba, casi la gente que hacemos el documental. I thought it was lovely, it was very complex. Thank you. Yeah. Así como hay género literarios, en el cine el documental es la poesía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!